Saludos y bienvenidos y bienvenidas todos a otro ratillo más con Macapeta. Podría estar a punto de entrar en erupción el supervolcano que hay bajo el Parque Nacional de Yellowstone. Según Hans Hessler, geólogo del Parque Nacional, apenas quedarían tres o cuatro días para que ese supervolcán sacudiera, digamos, las entrañas de la tierra. Al parecer, grandes grietas se abren por grandes zonas del parque y la tierra empieza a exhalar Helio 4. El año pasado, en el 2014, se registraron cerca de 2.000 situaciones de este tipo, o sea, de terremotos. Si bien, simplemente uno, digamos, que rebasó la barrera de los cuatro grados en la escala. Hay una cosa curiosa, porque justo un poquito antes quizá de, digamos, ese terremoto un poquito mayor que sucedió, digamos, en Yellowstone, el pasado año, que me parece que fue acabando el mes de marzo, justo subían a la red algunos turistas unos vídeos en los que aparecían animales huyendo de Yellowstone. Incluso se veía la carretera, bueno, con los bisontes huyendo en manada, o sea, en fila la carretera adelante, huyendo del parque. Quizá temiendo, bueno, esa reacción de la tierra. Ya sabéis que los animales, o la mayoría de ellos, tienen, digamos, una forma de percepción quizá muy distinta a la nuestra. Y siempre ante cualquier catástrofe, ya sabéis, cualquier fuego, cualquier historia en los bosques, siempre, mucho antes de que llegue ya, empiezan muchos animales a eso, a huir. Bien, las consecuencias que podría acarrear, digamos, este posible suceso serían muy graves. Daros cuenta que incluso se podría llegar a producir un invierno, digamos, un invierno atómico, un invierno nuclear. O sea, es como la extinción de quizá la mayoría de la vida que hay en el planeta. Daros cuenta que la última vez que un supervolcán de tamañas características entró en erupción en la tierra fue hace unos, entre 70 y 80 mil años. Fue un volcán indonesio, el Toba. El supervolcán de Yellowstone, al parecer, ha entrado, digamos, en erupción, en gran erupción, en los últimos millones de años, en dos veces. Una hace unos 600 mil años aproximadamente, y otra hace unos 2 millones de años aproximadamente. Curiosamente, esas tres grandes erupciones, tanto del Toba como, digamos, de esas dos erupciones de Yellowstone, provocaron sendos inviernos nucleares, ya sabéis, por decirlo de alguna manera. Un invierno en el que esa cantidad de polvo, de radiaciones y de esos maremotos, terremotos, que se... Eso, se producirían por una gran catástrofe de este nivel en todo el mundo, quizá eso acabaría con, seguramente, la mayor parte de la vida del planeta. Y, por supuesto, a no ser que hubiera grandes, digamos, grandes... Donde resguardarse, grandes núcleos, por ejemplo, bajo tierra, grandes zonas para eso, grandes cuevas, para permanecer mucho tiempo superviviendo, fuera de eso, del invierno de fuera. Todo esto es muy relativo. Daros cuenta, que ya os digo, que en Yellowstone se produjeron cerca de 2.000 terremotos en el pasado año. Pero si vemos las condiciones que existen hoy en día en el mundo, daros cuenta, que, por ejemplo, la semana pasada, la semana pasada, que fue, bueno, la primera semana que se pasó, más o menos, desde que este científico hizo estas declaraciones, se han producido en todo el mundo cerca de, bueno, cerca de 90 terremotos mayores de 4, o sea, en la escala mayores de 4. Todo esto es muy, digamos, sospechoso, porque daros cuenta que, por ejemplo, si nos vamos a zonas, por ejemplo, que sabéis que ahí se sufren muchos temblores y demás, como California, simplemente en las zonas del centro y San Francisco, apenas en esa misma semana se han sufrido cerca de 30 terremotos. O sea, eso simplemente en esa zona. Pero es que incluso, por ejemplo, si nos vamos aquí a España, aquí en España, en esos mismos días, quizás se hayan producido entre 30 y 40 terremotos también. Si bien todos pequeños, pequeños temblores de diferente escala, diferente grado, pero simplemente uno que ha, digamos, ha rebasado esa barrera de los cuatro y que se ha producido también en, bueno, en la provincia de Murcia. Ya sabéis que hace algo de tiempo, hace unos años, se produjo un terremoto ya de una considerable, digamos, dimensión. Claro, fue al caer, digamos, dentro de una población, digamos, ese epicentro, como llaman, o ese núcleo en el que aparece con mar fuerza arriba en la Tierra. Daros cuenta, por ejemplo, que todo esto de los terremotos es muy relativo, porque de todos estos que os estoy mencionando, muchos de ellos, por ejemplo, se producen en el mar. Quizás luego muchos, digamos, muchos temas de estos, de, bueno, pequeños maremotos, influyen mucho en el movimiento de las aguas y muchas historias que pueden suceder en el mar. Y que, bueno, la mayoría no sabe que se producen a esos, a pequeños mini terremotos o algo, muchos de ellos que se producen en cualquier punto del mar, unos cercanos a cualquier costa. Ya digo, de todos estos que se han producido en España, muchos han sido cercanos a la costa, si bien algunos también dentro de la península, como el que os he mencionado, de Murcia, pero la mayoría de ellos, digamos que cerca de la costa, ya un poco, digamos, en alta mar y demás. Por ejemplo, todo esto nos da diferentes formas de ver las cosas, siempre. Porque siempre hay un pero para todo. Daros cuenta que, por ejemplo, hay de todos estos 80 terremotos o 90 que ha habido en esta última semana, de más de 4 grados, casi la mitad, casi la mitad, no la mitad, pero casi la mitad, se han producido todos en Alaska. Y todo esto nos abre, bueno, un mundo de posibilidades para analizar, ya sabéis. Porque se producen todos los temblores, todos los movimientos de la Tierra por causas, digamos, naturales o en algunos influye el hombre de alguna forma. Daros cuenta que, por ejemplo, si todo esto que estamos contando sucediese de alguna forma, supongo que si hay algún tipo de personas, algún núcleo de la sociedad, algún grupo que tenga conocimiento de estas cosas con antelación, por decirlo de alguna manera, supongo que estaría, bueno, como siempre se ha dicho, preparando esas arcas, esas bases subterráneas para, bueno, almacenar tanto alimentos como distintos materiales, distintas tecnologías y eso, y sobre todo capacidad para un número de personas que pudieran, digamos, luego en un momento dado salir de ahí y volver a reanudar, digamos, a la raza humana. Porque, evidentemente, un invierno de estas características como el que podría suceder, exterminaría la mayor parte de la vida que se encuentra, digamos, sobre la Tierra. Hay muchas formas de ver las cosas, por ejemplo, ya os digo que en Alaska hace, bueno, hace, eso fue en los años 50, a finales de los años 50, se quería ejecutar, digamos, un tipo de plan, un tipo de tecnología, para saber si se podían hacer, digamos, de una forma, esas grandes cavidades bajo la Tierra, o sea, excavar grandes zonas de grandes rocas muy duras, por ejemplo, por ejemplo, para hacer el arcades barbal, que ya sabéis que es donde guardan, dicen, entre otras cosas, semillas y demás, para una posible catástrofe de esas, pues, por ejemplo, para hacer grandes concavidades de esas, se estaba, digamos, ya digo, a finales de los años 50 del pasado siglo, se estaba llegando a, digamos, en las investigaciones a una nueva tecnología para realizar eso. Los encargados, digamos, de esta tecnología eran, digamos, dos personajes que habían estado trabajando, por ejemplo, en el proyecto Manhattan, en el proyecto de las bombas atómicas, la energía atómica y demás, y estos dos personajes, bueno, digamos, que tenían mucho que ver con ese proyecto que se quería efectuar en Alaska. Ese proyecto era el Plan Chariot, ese Plan Chariot que quería, bueno, eso, hacer esas excavaciones, esas pruebas, a ver si se podían hacer, bueno, grandes concavidades, de alguna forma, sin, bueno, sin mucho trabajo, sin mucho esfuerzo, sin mucho tiempo y demás. Ya digo que, por ejemplo, en aquella época, en el año 1958, Eisenhower era, digamos, el presidente de los Estados Unidos, y tanto su homónimo en Gran Bretaña como en la antigua Unión Soviética, que eran, digamos, las tres potencias nucleares de entonces, las tres potencias que estaban hasta entonces llevando a cabo múltiples pruebas e investigaciones, daros cuenta, que simplemente las oficiales reflejan más de 200 pruebas nucleares, o sea, explosiones nucleares de diferentes tipos en todas las partes del mundo, simplemente, ya digo, las oficiales, las conocidas por estas grandes potencias. Entonces, se estaban llevando a cabo por multitud de organizaciones y demás, diferentes, digamos, pruebas también, para analizar los efectos que se estaban produciendo en el planeta, debido a, digamos, a esas partículas que se estaban extendiendo de diferentes formas radiactivas. Esas partículas se les llamó fallout. Las partículas fallout fueron, bueno, una forma de empezar a ver que quizá cada explosión nuclear, eso, su rango de extensión iba mucho más allá, tanto en las consecuencias físicas como en el tiempo, mucho más allá de lo que nos cuentan. Por ejemplo, daros cuenta que ya de que la opinión pública empezó a atacar, sobre todo, por ejemplo, a Eisenhower, pues, bueno, se empezó a crear, digamos, una especie de eso, empezaron a hacer como que iban a hacer un gran acuerdo en Ginebra, donde, bueno, se ponían unas bases para empezar a parar un poquito eso de las pruebas nucleares y demás. Lo que pasa es que esas pruebas nucleares, o sea, ese acuerdo al que se llevó, digamos, de parar un poquito el tema, pues, en realidad, no tenía ningún órgano, no había ninguna forma de comprobar si esas, digamos, pruebas seguían adelante o no seguían adelante. Al parecer, según algunas informaciones, Eisenhower, ya digo, pidió a su, digamos, a su consejo de científicos y demás, consejo sobre si de alguna forma se podría llegar a, digamos, a adivinar, a comprobar si una explosión nuclear, digamos, subterránea podría llegar a, digamos, a comprobarse, por medio de pruebas que hicieran otros países y demás, que eso, que eran, digamos, explosiones nucleares, o se podrían confundir, por ejemplo, con un terremoto, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, al parecer, tuvo, digamos, Eisenhower, tuvo una respuesta, bueno, digamos que satisfactoria para lo que supuestamente quería eso, hacer, porque lo que querían hacer era, ya digo, estos dos personajes que os he mencionado, George y Teller, estaban detrás de ese plan Chariot, al que dicen, dicen que, bueno, no se ejecutó en Alaska ese plan, pero ya os digo que daros cuenta, por ejemplo, el nivel de terremotos que hay, digamos, en Alaska, por ejemplo, últimamente, ya os he dicho, esto simplemente en la última semana, treinta y tantos terremotos en una zona, de mar de cuatro, en una semana, y eso es una cosa que quizá tenga que ver con muchas historias. Ya os digo, a Eisenhower, al parecer, su consejo técnico le dijo, bueno, que no se podría comprobar, prácticamente, si eso era, y más, eso, si no había un órgano especializado, muy especializado, y detrás de todas las historias estas. Estos dos personajes, ya os digo, George y Teller, llevaron a cabo diferentes proyectos, como el proyecto Reja de Arado, o la excavadora de trinchera, Plossard y Dissinger, más o menos los nombres que tenían, y estas tecnologías lo que querían era eso, lo que valían era para eso, para excavar con explosiones atómicas, con minibombas nucleares, por decirlo de alguna manera, grandes concavidades en zonas donde la roca fuera muy dura, o bueno, en realidad, donde sea en el subsuelo, o sea, los que quisieran excavar en el subsuelo, querían, mediante explosiones nucleares, bueno, pues crearon esos dos engendros, que eran los que realizaban, de alguna forma, ese, digamos, ese mecanismo. Curiosamente, este, digamos, personaje, uno de estos personajes, Herbert George, estaba en Argentina, más o menos, en los últimos, digamos, en los últimos días de mayo de 1960. Curiosamente, hay una zona de Argentina en la que, bueno, en aquellos días, en mayo de 1960, se estaban realizando, digamos, unas extrañas estructuras, a lo que las explicaciones oficiales no convencieron a nadie, ni del entorno, ni a de los investigadores, ni de nada, pero bueno, al parecer, aquellos lo cerraron como zona restringida, y allí, pues, prácticamente, simplemente se veía de llegar, digamos, maquinaria, de llegar historias y demás, ¿no?, de llegar camiones, de... bueno. El tema está en que justo el 12 de mayo, el 12 de mayo, la prensa local advertía ya que, bueno, los trabajos, la primera fase de los trabajos de esas instalaciones estaban terminados, tanto, digamos, las inspecciones geológicas, hidrológicas y demás que estaban haciendo, ya las habían llevado a cabo. Justo unos días después, me parece que para el 18, al parecer, un barco atracaba en esa bahía a Uruguay, el San Bartolomé, cargado de una gran infraestructura, un... bueno, según algunas... eso, algunas investigaciones, según algunas declaraciones, pues, bueno, eso era, bueno, un gran compendio de tecnología, y que transportaron desde un punto ya, por camiones y demás, a la base ya que habían hecho. Y ya digo, según algunas investigaciones, para... iba cargada también con un excedente, podríamos decir, de científicos, porque al parecer iban más de una centena de científicos de diferentes especialidades, cosa que, bueno, al parecer, mosqueó mucho a la gente. Justamente ya os digo que en ese mismo día, en ese mismo día 21, en el que quizá podrían haber tenido ya resuelta todo el montaje de todas las instalaciones y con todos los científicos allí, según algunas informaciones, podrían haber hecho algún tipo de prueba con... Ya os digo, todo esto, todo el compendio de científicos y demás, incluía que en aquellos días estuviera reunido con, digamos, con la cúpula, digamos, de dirigentes de Argentina, pues, seguramente para algún tema espinoso, y daros cuenta en los temas que andaba el personaje este, o sea, en los proyectos estos de excavar la tierra. Y curiosamente, ya digo que esta zona, esta bahía Uruguay de Argentina, pues es como... Podríamos decir que si ahí se hicieron ese tipo de pruebas, podría tener que ver algo, aquellas pruebas, con el terremoto que justamente, un poquito más arriba, en Chile, sucedió en aquel 21, aquel 21 de mayo de 1960. Justamente un día después, el 22, se produjo el mayor terremoto de la historia. El mayor terremoto de la historia, al menos conocida. Murió mucha gente, ya sabéis, en Chile, pero la onda expansiva, tanto por tierra como por mar, llegó, bueno, toda la costa oeste de Estados Unidos fue afectada, Haití, bueno, algunas islas de la zona las arrasó, pero es que incluso daros cuenta que a zonas como Filipinas y Japón, llegó la onda expansiva y arrasó algunas zonas de diferentes formas. O sea, si hay una forma en la que, bueno, diferentes pruebas se han realizado, ya digo, tanto desde entonces, como entonces se hacían, ya digo, en aquellos años 50, hay diferentes informaciones que lo demuestran, en las que tanto se hacían, tanto arriba, o sea, digamos, en la estratosfera y demás, se hacían pruebas nucleares, tanto en la estratosfera como en el subsuelo. Y quizá eso se ha llevado a cabo durante mucho tiempo, que ahora se haga o no, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que una vez remueves, eso, las entrañas de la tierra, quizá sea un compendio de... ¡Pah! 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 Como las grietas de Yellowton, empieza a abrirse una grieta por un sitio, otra grieta por otro, pues esto, un temblor en una parte del mundo, otra en otro, quizá toda la contaminación que nos dicen, que daña esa capa de, bueno, que dicen de ozono y demás, quizá tenga poco que ver la contaminación que efectuamos, de la forma que dicen, quizá esas pruebas nucleares tengan que ver mucho con todo eso, quizá muchas enfermedades y la mayoría de los cánceres también tengan que ver con este tipo de pruebas, que, bueno, ya os digo, dejaron partículas quizá en todos los sitios, tanto de abajo como de arriba, y todo nos afecta, muchachos, daros cuenta que es un simple petardo, lo tiras al suelo y no es nada, pero si te lo pones en la mano y le prendes fuego, ¡Joder! No veas la pupa que te va a hacer. Por eso, muchachos, que no... al igual que no es oro todo lo que reluce, quizá todos los desastres producidos en la naturaleza, como podemos comprobar de distintas formas hoy en día, no son esos producidos por la naturaleza. Quizá el hombre o algún tipo de grupo de personajes, de una u otra forma que hay aquí, acompañándonos, tengan culpa de eso. Y quizá sus fines no tengan que ver nada con eso, con el bienestar ni de la tierra ni de la humanidad, porque estamos viendo que, bueno, nuestros dirigentes, o al menos a lo que nos guían, también quizá ellos guiados por otros personajes u otros grupos, tanto a nosotros como eso, como a la naturaleza, a la que, bueno, perjudican de miles de formas y luego lo único que se les ocurre es eso, cerrarla para eso, el acceso a la gente, que no te vayas de camping, que no enciendas hogueras, así como si todos los grandes incendios y todos los grandes catástrofes fueran provocados por una cerilla. Simplemente quizá en muchas zonas de estas lo que se pretende es eso, hacer las zonas restringidas para uno u otro proyecto, para uno u otro plan. Mientras, pues, bueno, intentaré desde ahora empezar a contar las cosas de otra forma, empezar a, eso, a montarme a Capitalandia en este canal que, bueno, creo que puede ser de todos de verdad. Ya sabéis muchachos, somos uno, soy otro.